Vamos avanzando en otros temas. No hay acuerdo, pero seguiremos hablando. Así escribieron líderes republicanos en la reunión de esta tarde con el presidente Barack Obama para discutir su propuesta de elevar temporalmente el techo de la deuda de Estados Unidos. La reunión había despertado expectativas sobre la posible solución a la crisis que ha paralizado a Washington desde hace ya más de una semana. Luego de responsabilizar a congresistas republicanos de no buscar soluciones para resolver un cese de pagos, Barack Obama les propuso negociar. Previo a la reunión, los legisladores republicanos manifestaron su interés en resolver la crisis. Lo que vamos a hacer el día de hoy es presentarle al presidente la posibilidad de trabajar en un incremento temporal del techo de la deuda para avanzar en la conferencia relacionada con el presupuesto. La voluntad del presidente es sentarse a conversar con nosotros, ofrecer un camino para que el gobierno siga avanzando y comenzar a hacer frente a los problemas que presionan a los estadounidenses. La Casa Blanca habría aplaudido la iniciativa que aumentaría el monto que Estados Unidos puede pedir prestado a mercados, ubicada hoy en los 17 billones de dólares. Sin embargo, tiene mayores expectativas. El presidente está complacido al ver que aparentemente está prevaleciendo la razón en la Cámara de Representantes, ya que aparentemente han comenzado a reconocer que el default no es una opción. Ahora, el presidente considera que hubiese sido mucho mejor que el Congreso y en este caso la Cámara de Representantes hubiesen tomado la decisión de extender el techo de la deuda por un periodo de tiempo extendido. Tanto para demócratas como para republicanos, aún está en agenda una solución a la parálisis parcial del Estado Federal, que causada por la falta de presupuesto, ha generado el cese en los servicios y la suspensión de salarios para funcionarios federales. Actualizamos entonces la información con nuestra corresponsal en Washington, Aiza García. Aiza, ¿se conocen más detalles y resultados de esa reunión entre republicanos y el presidente Obama? Hola, saludos Tatiana, saludos Rey. Pues la reunión del presidente Barack Obama con líderes republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado terminó sin acuerdo que anunciar, pero dijeron que las conversaciones continuarán esta noche. John Bebner, el líder republicano en la Cámara de Representantes y quien está, digamos, que a cargo del contrapunteo con el gobierno, dejó la Casa Blanca sin hacer algún comentario. Pero Eric Cantor, el segundo vocero de la mayoría republicana, dijo que la reunión fue útil, que fue positiva. La pregunta es, ¿útil y positiva para quién? Porque el cierre parcial de la administración llegó hoy a su décimo día y ha paralizado muchas de las operaciones del gobierno. Ha paralizado programas de asistencia, trámites y servicios públicos, hasta se vieron afectadas las familias de los muertos en Afganistán, donde Estados Unidos aún tiene tropas y desde donde siguen llegando ataúdes estadounidenses. Pero peor que el cierre parcial del gobierno, sería la crisis que llegaría si no le permiten a Obama elevar el techo de la deuda, que está en casi 17 billones de dólares. Falta ver si el gobierno acepta el plan propuesto por los republicanos, un plan de corto plazo para elevar el techo de la deuda. Lo hablamos en la mañana, esta noche veremos si demócratas y republicanos podrán resolver el impas que ya entró en su segunda semana. La historia nos hace pensar, Tatiana y Rey, que a la corta hora larga se pondrán de acuerdo. Bueno, a propósito de eso, Aiza, ya lo decías, espera una nueva reunión en la Casa Blanca. Te quisiéramos preguntar, ¿entre quiénes será esa reunión? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Se tienen las mismas expectativas que se conservaban para la reunión que finalizó hace recién? La verdad es que no han dado a conocer dónde será esta reunión, pero ahorita mismo los líderes de ambas cámaras se encuentran en el capitorio y están negociando. Quiero recordar, Rey, lo más importante es que Obama les ha pedido, según los medios estadounidenses han publicado hoy que Obama ha reiterado que hay que elevar el límite del endeudamiento antes del 17 de octubre. Hablaban en la mañana de hablar de hacerlo a corto plazo, por lo menos la propuesta de los republicanos era hacerlo a corto plazo. Habían hablado de seis semanas, pero hay que ver qué pasa esta noche, y si es esta noche o será mañana, lo cierto es que no se ha filtrado ninguna otra información. Hemos estado monitoreando los briefings, todo lo que ha dicho la Casa Blanca y también la información que sale desde el Congreso, pero no se ha filtrado nada más, Rey. También, Aiza, lo cierto es que esto sucede en un momento difícil para los Estados Unidos. El gobierno federal sigue parcialmente cerrado. Se cumplen nueve días de este cierre parcial del Estado federal. ¿Qué sucede entonces con respecto a esto? ¿Sigue la misma situación o comienza a empeorar con el paso de los días? ¿Qué sectores son los que más afectados se han visto? Una buena pregunta, Tatiana, porque efectivamente hoy ya hace diez días de este cierre de gobierno. Recordemos que el cierre parcial empezó justamente el primero de octubre, que es el inicio del año fiscal en Estados Unidos. Y bueno, desde entonces el país amaneció con más de 900 mil trabajadores que tuvieron que dejar el trabajo e ir obligatoriamente a sus casas. Luego, una semana después, se incorporaron 400 mil los trabajadores civiles del Pentágono y la Cámara de Representantes votó una medida para que se les pagara en retroactivo su salario. Pero ¿cuándo les llegará el salario retroactivo? Bueno, cuando por fin se pongan de acuerdo y el gobierno vuelva a funcionar de manera normal. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentábamos anteriormente, que ni siquiera ha habido pago para los familiares, ese dinero que se les promete a los familiares aquí en Estados Unidos de los militares, de los soldados que mueren en las guerras donde está Estados Unidos, las guerras que lanza Estados Unidos en el mundo, pues tampoco han podido recibir ese dinero y han protestado. Por otro lado, tenemos los sectores sociales. Aquí el tema del cierre parcial a quien más le ha pegado es a millones de familias que dependen de la asistencia del gobierno en terrenos como programas educativos, programas alimentarios y programas también sanitarios. Eso, a fin de cuentas, son los más afectados por este cierre parcial del gobierno porque el cierre parcial no es algo nuevo, aunque ha ocurrido por primera vez en 17 años, antes de eso ha ocurrido otras veces. El último fue en el año 96. Ocasionó muchas pérdidas a la economía estadounidense, pero también duró 21 días y por eso las pérdidas fueron mayores. Ahora vamos por 10 días aquí en Estados Unidos con este cierre parcial del gobierno. Sales a las calles y no ves a nadie. Los negocios, hoy hablábamos como un taxista y nos decía, no hay negocios, no hay clientes, todo el mundo está desesperado, todo el mundo está angustiado. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación donde republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo y nosotros, los clientes, los trabajadores, decía él, somos los afectados? Esta es la situación, una situación bastante difícil de entender para los propios estadounidenses. Así están las cosas en Estados Unidos. Aiza, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Aiza. Buenas noches.